Ana Soria lanzó una indirecta hacia su exnovio. La futura abogada no dudó en contestar a su expareja. Ana Soria no ha dejado de figurar en la prensa rosa de España desde que se conoció su relación con el diestro, Enrique Ponce, con quien se la nota muy enamorada. Soria, con tan solo 22 años, se encuentra en boca de toda España. La e-girl posee 118 mil seguidores, y recolecta miles de comentarios y likes en redes sociales. Ellos no pueden prohibirme que vaya a ningún sitio, no tengo miedo. La fama trae aparejado todo tipo de cosas, una de ellas, es que aparezca tu expareja a buscar protagonismo en tu nueva vida. Ana ha tenido que aguantar escuchar a su ex amenazando con que revelará sus secretos. Joaquín Jiménez se presentó en el programa Viva la Vida para declarar que Soria le habría sido infiel con el diestro, por lo cual, Ponce le habría sido infiel a Paloma Cuevas. La novia de Enrique Ponce no ha dudado en responder a su ex, pero de una manera muy sutil. Ana utilizó sus redes sociales para subir una foto con una camisa del diestro. El mar y tú. La joven y el diestro no paran de demostrar su amor y apoyo incondicional. Fue tan solo hace unas horas donde Ana acompañó a Ponce en su victoria en Granada.